Urgente desde Nicaragua, tenemos aquí alguna documentación en donde se habla ya de las activaciones que está efectuando en estos precisos momentos Estados Unidos a través del Comando Sur en esta región centroamericana. Una inminente invasión militar a Nicaragua sería lo que se está planificando debido al gran fracaso, como lo pusiera uno de los grandes estrategas militares aquí en el Pentágono, del gran fracaso de esta revolución de la primavera nicaragüense que empezó en abril y que lo que esperaba el Pentágono, el Departamento de Estado, la embajadora, la embajada de Estados Unidos, era de que el dictador cayera en las propias palabras de ellos en no más de cuatro semanas. Desde abril ya es junio y el dictador, al que ellos llaman, todavía sigue en la presidencia, todavía sigue gobernando y no solamente eso, pero ha quedado al desnudo ya de la opinión pública que esta llamada revolución de la primavera nicaragüense o revolución de colores o levantamiento de la juventud de los jóvenes no ha sido más que una invasión, una penetración de organismos del aparato político militar de Estados Unidos utilizando a nicaragüenses, a nicaragüenses que en este caso como en los ochentas también se han prestado a estas maniobras intervencionistas de Estados Unidos, se recuerdan ustedes la contra. La contra eran nicaragüenses, eran nicaragüenses pagados y mal, entendemos ahora, por Estados Unidos para que destruyeran su propio país, para que destruyeran a su propia gente. Urgente entonces, ahora tenemos entendido que especialmente el almirante del comando sur no se encuentra tan tranquilo y cómodo, ya que no le dio resultado su plan de invasión sin soldados y hay bastantes desacuerdos dentro de la élite militar que está planificando entrar a Nicaragua por el lado de Honduras y por el lado de Costa Rica. Hay ya un gran número de tropas, de mercenarios en la frontera, en la frontera de Honduras que han estado ya preparados desde hace algún tiempo, entendemos nosotros por lo que dice el documento y pónganle atención que hay personal militar de Honduras, hay personal militar de El Salvador, hay personal militar de Guatemala, hay personal militar de México y de Colombia, entre otras nacionalidades, porque también hemos entendido que acá hay un anexo en donde se habla de mercenarios que vienen del Medio Oriente. Ya estos vienen a la última fase, como le llama el mismo Pentágono, que es la de tomar el país por la vía militar, ya que las otras vías no han dado efecto y hay bastante desconcertación dentro del Departamento de Estado porque ya hoy ellos consideran que han puesto ya una cantidad, lo decía la responsable de esto, una cantidad demasiado grande. De acuerdo a unos reportes que dieron, sobrepasan los 200 millones de dólares que se les han dado a estos que usted ve ahí haciendo tranques, a los que usted ve ahí en esas marchas bien vestidos, a los que usted ve ahí en esas marchas con ropa que no son de pobres, a los que usted ve ahí en esas marchas con los rostros totalmente cubiertos. Toda esa gente está siendo pagada por el Departamento de Estado vía organizaciones no gubernamentales. Atención, entonces, urgente, ya se sabe que lo que han dicho los especialistas estrategas militares es que hay una capacidad, hay capacidad militar de parte de Estados Unidos de llevar dos guerras convencionales al mismo tiempo. ¿A qué se refieren con esto? Esto lo detallan acá en este documento también, que serían dos guerras convencionales en el mismo continente. Se pretende paralelamente también invadir a Venezuela. En este caso, estaría ya Latinoamérica entrando a un escenario de guerra permanente. Lo que ya ustedes saben, hemos venido comentando, que está ya en documentos, documentos, en documentos de los estrategas del Departamento de Estado y del Pentágono desde 1999, en donde hablaban de la medio orientización de América Latina y crear América Latina, hacer de América Latina una región como Afganistán, como Irak, como Somalia, como Libia, como Siria. Una región completamente en un caos total, pero un caos controlado, controlado por las mismas fuerzas estadounidenses. Bueno, ese es el plan. Obviamente que le va a dar efecto, eso sería ya otro análisis. Más sin embargo, aquí nuestro estimadísimo colega tiene algunos datos. Juan Ferreira nos está brindando algunos datos que vamos a compartir aquí en la radio con ustedes. Adelante, sigan en sintonía con Radio Revolución y, como les decíamos antes, usted mande, mándenos a cabina y inmediatamente le mandamos los documentos. Vamos a ver entonces, aquí el colega Juan Ferreira tiene también información que va en la misma línea de lo que sería esta nueva etapa a la que supuestamente Estados Unidos quiere llevar a América Latina, que es aplicar la doctrina Monroe del siglo XXI. Yo creo que es muy claro que todo esto viene de nuestro gran vecino del norte en un plan de desestabilización de América Latina que ellos no ocultan. Es decir, coincidentemente con algunos de estos sucesos en Nicaragua y después de celebradas las elecciones en Venezuela, el propio vicepresidente de Estados Unidos en la Asamblea General de la OEA vuelve a deslizar la idea de una posible intervención en nuestro continente. Intervención militar, me refiero. Yo cuando escuchaba la crónica recién, de alguna manera la colega iba contestando alguna de las preguntas que yo pensé, pero fue muy buena la información, porque estas protestas pacíficas contra las que se acusa el gobierno de Nicaragua de reprimir, bueno, la propia, no las redes sociales, la propia CNN, permítame decirlo con nombre y apellido, ha exhibido en cámaras los morteros y la capacidad de daño de los morteros. Las barricadas con que se ha cortado el libre tránsito que perjudica fundamentalmente a la población no son barricadas hechas con objetos, materiales movibles, son muros, son fortalezas. Es decir, es una sublevación orquestada, armada, organizada, donde salen por televisión con los rostros cubiertos a mostrar los elementos de destrucción que están utilizando. Repito, muestran la fabricación de morteros. No es el cóctel Molotov que puede causar mucho daño, pero que históricamente se identifica como un elemento de protesta. No, acá son armas que pueden matar gente, son armas que pueden ocasionar daños muy serios y una desestabilización en el clima de seguridad pública muy grande. Y esto ha sido la estrategia de Estados Unidos desde hace muchos años, pero fundamentalmente desde que el señor Trump ocupa erráticamente, pero ocupa al fin, la presidencia del país. Sí, usted hablaba, organizaciones internacionales y países como Estados Unidos, como usted bien lo decía, han tenido una gran participación en lo que ha sido esta campaña de criminalización contra gobiernos como el de Venezuela, ahora el de Nicaragua. A su juicio, ¿cuál puede ser el origen de este interés en la realidad de estos dos países latinoamericanos? A su juicio, ¿qué hay detrás? Y bueno, tratar de alimentar esta idea que los hechos están superando, pero tratar de alimentar esta idea de que el mundo, y sobre todo América Latina y los países en vías de desarrollo, son frágiles ante el manipuleo político de los Estados Unidos. que los embargos, la congelación de cuentas a quienes operen comercialmente con un país, que esto le puede dar a Estados Unidos un poder de malestar en la opinión pública, de disconformismo, etc., que justifique, entre comillas, la intervención militar. Es tan grave como eso. Nosotros venimos advirtiendo, a través de distintos medios de difusión, incluso acá en nuestro propio país, el riesgo de la intervención militar norteamericana. Y a veces se nos toma como, bueno, están volviendo el discurso sesentista, ¿cómo van a decir eso? En pleno siglo XXI. Pero bueno, hasta muy cerca de nuestra frontera llegó el vicepresidente de Estados Unidos en un intento por aplacar los ánimos después de las primeras declaraciones de Trump advirtiendo que no se descarta la intervención militar y no se descarta en Venezuela y ahora van a decir que no se descarta tampoco en Nicaragua y eso es una amenaza y esa es la gran responsabilidad que tenemos los que no somos ni nicaragüenses ni venezolanos, pero que llevamos ambas patrias en el corazón porque somos latinoamericanos y creemos en la patria grande como el gran proyecto liberador de América Latina. Entonces, la responsabilidad está en quienes conducen estos países, en quienes pueden ir llevando la situación bajo la presión tremenda a la que están sometidos, pero está en gran medida en todos nosotros, los comunicadores sociales, los partidos políticos, los sindicatos, acá en el Uruguay, que es un país que está en una etapa poco movilizada, las concentraciones humanas más impresionantes que se recuerdan en año han sido en solidaridad con aquellos países que están siendo agredidos por el imperio. Estamos rodeados aquí en Uruguay por dos grandes vecinos, uno representaba el modelo de desarrollo que se nos quiere imponer a todos los países y que está en bancarrota, que es Argentina. A su juicio, el señor Macri duró... A su juicio, entonces, ¿cuál debería ser la estrategia de los movimientos sociales, los medios de comunicación alternativos para enfrentar esta realidad que ha sido catalogada por muchos como guerra de cuarta generación? ¿Qué deberían hacer? Sí. Advertir claramente que la primer bota de marín americano que pise en nuestro territorio, sea en el país que sea, y esto lo digo como analista, pero lo digo como compromiso del ciudadano latinoamericano también, todos nos vamos a sentir agredidos y todos vamos a reaccionar ante esto como una invasión a nuestra integridad territorial. Se está reivindicando, a eso se ha llegado, la doctrina Monroe. El vicepresidente de Estados Unidos recorrió América Latina diciendo la doctrina Monroe está vigente, los americanos tenemos el derecho de ser los gendarmes de América Latina y decir qué país es democrático, cuál no, y en cuál nos reservamos el derecho no sólo de intervenir a través de sanciones económicas que perjudican fundamentalmente a la población, sino además de intervenir militarmente. Los latinoamericanos, todos somos los responsables de decir que no. Cada uno de su trinchera. Señor Juan Ferreira, Juan Ferreira ya lleva bastante tiempo con estos análisis y como dice Juan, una invasión a Nicaragua tiene que ser una invasión a toda América Latina. Toda América Latina hoy es Nicaragua, toda América Latina hoy en Venezuela nos referimos a los pueblos. Nos referimos a los pueblos que hoy más que nunca luchan por sacudirse esas cadenas coloniales históricamente opresivas que se iniciaron que se iniciaron desde aquel vas aquel negro día, negro mes, negro año de 1492 cuando llegaron los primeros asesinos. Cuando llegaron los primeros invasores, cuando llegaron los primeros soldados de la corona española, de la corona británica, los primeros soldados de las élites económicas, de los grupos fácticos, de los grupos religiosos de aquel tiempo y llegaron los mercenarios y llegaron a apoderarse no solamente de nuestro oro, de nuestra plata, de nuestro cobre, de nuestros recursos naturales, sino que también no les bastó eso y cometieron lo que hoy se conoce como el genocidio más grande de toda la historia de la humanidad, donde eliminaron a más de 250 millones de hermanos y hermanas, hijos e hijas, de este bello planeta que ellos mismos llevaban cuidando por miles y miles de años, los nativos americanos. Es hoy 2018 que nuevamente estos pueblos luchadores, victoriosos, históricos, se ven nuevamente con la amenaza de que ya llegarán los misiles, llegarán las bombas. Y hoy por hoy, como lo fue en 1492, estas élites no buscan nada más que aplastar a los pueblos. lo dijo Juan Ferreira, todos somos latinoamericanos y todos vamos a pelear, todos vamos a luchar y todos vamos a confrontar esta invasión. Invasión que para muchos ya no es de decir si se va a dar, sino que cuándo se va a dar. Una invasión que se está preparando en contra de Venezuela desde la frontera de Colombia, de Brasil, de todo el Atlántico. Una invasión en donde el Comando Sur tiene ya no solamente barcos de guerra, sino que también más de entendemos ya de acuerdo a algunos documentos que a estas alturas cuentan ellos con más de 100.000 soldados rodeando a Venezuela. Una invasión que quieren ahora también llevar a cabo en contra del pueblo soberano de Augusto César Sandino. Como lo es el pueblo de Nicaragua, una invasión que ya la tienen casi lista. Ya tienen tropas en la frontera de Honduras, Costa Rica y el Atlántico ya lo penetraron. La zona del Atlántico ya está penetrada de parte de estos invasores. América Latina, los pueblos de América Latina tienen hoy un deber con esa historia. como dice el colega Juan Ferreira cuando la primera bota del imperio pise suelos latinoamericanos tenemos que levantarnos todos, hombres y mujeres, empleados, desempleados, profesionales y todos aquellos que se sienten identificados como pueblo latinoamericano. Radio Revolución